Hoy vamos a preparar a nuestro cachorro para afrontar con éxito su primera salida a la calle con la correa puesta. Vamos a ver también los errores más frecuentes que cometemos y que hacen que nuestro perro tire de la correa durante su vida adulta. Además voy a explicarte cómo evitar los problemas súper frecuentes de que tu perro empiece a morder la correa y a tirar de ella mientras intentas pasearlo o que se quede clavado en el suelo sin querer moverse. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de vídeos en la que voy a explicarte cómo estoy educando a mi cachorro para que puedas prevenir los problemas más frecuentes como las micciones, defecaciones en sitios inadecuados, los destrozos, las mordidas incómodas, cómo pasearlo por la calle sin que tire de la correa, relacionarse con otros animales, ser obediente y muchas otras cosas que cualquier cachorro bien educado y obediente debería saber. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de forma fácil, rápida y efectiva y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos nuevos episodios. Y antes de empezar, si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta que no encontrarás en ningún otro lugar. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Vamos a ver qué pasos tienes que seguir. Decirte que el objetivo de los primeros paseos en la calle no es que haga sus necesidades fuera o que pasee perfectamente de la correa, sino que se vaya familiarizando con el nuevo entorno. Piensa que antes de tener el ciclo de vacunaciones completo y poder salir a la calle, su entorno ha sido muy poco cambiante y ahora, de pronto, va a experimentar una sobrecarga de estímulos muy, muy importante. Es por esto que en casa ya has tenido que hacer un trabajo previo para hacer una asociación positiva con el collar y con la correa. Si no, lo que puede sucederte es que cuando le pongas la correa y el collar por primera vez para salir a la calle, se asuste mucho y se ponga muy nervioso o incluso se bloquee y no quiera andar. A eso, además, le vas a sumar la incómoda situación de tener que desenvolverse por primera vez en una situación que no conoce. Y tú no quieres que le pase eso a tu cachorro, ¿verdad? Técnica número uno. Algo muy interesante sería que antes de salir por su propio pie ya le hubieses presentado la calle y sus estímulos cambiantes. En el vídeo de hace dos semanas que se titula cómo educar y enseñar a un cachorro desde el primer día te explico cómo puedes hacerlo. Técnica número dos. También tendrás que presentarle el collar y la correa que utilizará durante los paseos y, por supuesto, hacer una asociación positiva entre ellos. Pero has de evitar que la correa se convierta en un juguete o en un mordedor. Esto es algo súper frecuente. Para ello, cuando morda la correa, no tires de ella. Simplemente suéltala y distráelo con algo de comida o con algo adecuado para morder. Haciéndolo así, verás como en poco tiempo entenderá que la correa no es para morder. También tendrás que explicarle que la correa a veces se va a tensar, pero que no pasa nada. Simplemente se ha de familiarizar con esta sensación. Estaría muy bien que hicieses algunas sesiones de juego presentándole esta sensación. Técnica número tres. El siguiente paso será que le enseñes la regla de oro, que es ni más ni menos que cuando la correa se tensa, tú te vas a parar y él nunca va a poder avanzar. De esta manera, entenderá que si quiere llegar a algún sitio, la única manera que tiene para conseguirlo es caminar con la correa destensada. Esto puedes practicarlo poniendo algo que le guste mucho en el suelo o incluso su plato de comida. Técnica número cuatro. El último paso será enseñarle a caminar cerca tuyo y con la correa destensada durante más rato o en distancias más largas. Para ello, vas a tener que coger la correa a mano cambiada. Esto quiere decir que si quieres llevarlo a la derecha, tendrás que coger la correa con la izquierda y ponerte un premio en la mano derecha. Poco a poco, cada vez tardarás más en entregarle el premio. Al principio, seguramente saltará. Tienes que ir con cuidado de no darle el premio cuando salte, porque si no, le estarías enseñando a saltar mientras camina. Después de haber pasado por estos ejercicios, tu cachorro va a estar súper bien preparado para salir a la calle con la correa puesta y además habrá sentado unas bases muy sólidas para que vaya bien de la correa cuando sea adulto. Te recuerdo que si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para que veas la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!